Sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que sea Estoy mirando como aquella viva se acordele Estamos de vuelta para continuar con más programas Así que estuvimos viéndose con las noticias de actualidad Y tenemos mucho más para compartir con todos ustedes Pero además de compartir informaciones Queremos compartir un dato pero que es tremendamente bueno Para todos ustedes los que están en casa Así que pongan mucha atención Porque si quieres encontrar las mejores carnes No dudes en ir a la carnicería Escudero La que esté más cerca porque Carnes Escudero Tiene una variedad completa de carnes de vacuno, cerdo, pollo Además tienen quesos y ojo que tienen cecinas Que hacen ellos mismos de una calidad verdaderamente insuperable Además tienen una atención espectacular con los clientes Los orientan y ayudan para que usted lleve el mejor producto hasta sus casas No lo olvide, carnicerías Escudero en cualquiera de sus cinco direcciones Lo van a estar esperando con la mejor disposición Carnes Escudero De regreso ya Estamos de vuelta luego de haber visto esa tentación Porque eso sí lo voy a llamar la tentación de la carnicería Escudero Siempre antes de que llegue yo ponen ahí carne Sí Hambre Oye, hambre Para tentarnos María Ignacia Sí Y es un muy buen dato para la previa del partido el sábado Para cualquier ocasión siempre fue un asado Sí, es cierto Oye, de hecho el día de hoy hay cumpleaños en la casa de la Angelina Así que yo creo que también es una muy buena alternativa Ahí estamos Estuvo parándolo Ahí estamos Un saludo de nuevo a la hija de la Angelina A la chiqui Así que para que lo pasen muy bien el día de hoy Y estamos acompañados de María Ignacia Que nos trae todos los videos de la web ¿Cómo estás María Ignacia? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias a Dios Qué bueno Oye, tengo una pregunta Pregúntanos todos ustedes ¿Dónde se ve este canal? Ah, mira, este canal se ve en muchas partes Sobre todo a todo el mundo a través de nuestra página web Pero te contamos que en Televisión Abierta Estamos en la señal 44 Oye, pero además nos encontramos a través de GTD Manquehue Y también en la señal 44 Por supuesto Y en Telefónica del Sur No se vayan a olvidar Señal 44 Y adivina Te voy a hacer el traspaso de información A ver ¿Dónde nos podemos ver en BWIN? A ver si lo sabes Yo sé Ah, no te crees En el cable de BWIN Estamos en el canal 43 Señal Abierta HD Canal 51 O sea, no hay posibilidad alguna De que ustedes No nos vean No, porque aparte que puede apretar www.canalsbbedeburo.cl Y nos puede ver en el feed De día 12 Así que cero posibilidad Oye, y pueden ver durante la tarde De 4 a 6 La repetición también del matinal Juntos se pasa mejor Y ahí es donde yo lo veo Me siento a verlo ¿Ah, sí? Sí, pues Ahí viene una mirada El feedback Claro Para ver los detalles Sí, pues importante Sí, hay que verse Importante el feedback Sí, por supuesto Oye, chiquillos María Ignacia Hoy día, María Ignacia Como es de costumbre Tú nos traes hartas sorpresas Nos quieres hacer reír Nos quieres hacer patiberrear Por algunos lugares Y enseñarnos muchas cosas Pero hoy día ¿Qué nos traes? ¿Con qué nos vas a sorprender? Hoy día, primero que nada Los voy a sorprender Con un video Hecho por Rojizo Producciones Para Nova Sur Se trata de la escultora Ángela Prieto Ella, bueno Se ha presentado en muchos países En muchos museos Es muy conocida Ha probado desde alimentos no perecibles Hasta el carbón Que es lo que está esculpiendo ahora Claro Y lo más importante que tiene ella es Que es lo que creo que cabe destacar Que no sale dentro del video Es que ella realiza objetos Zapatillas, cinturones, guantes Todo eso ella lo esculpa en carbón Claro Pero lo hace para poder Hacerlos notar la inmovilidad Inamovilidad que nos da el objeto Mirá Eso es lo importante que ella tiene Y eso es lo que ella quiere destacar En su escultura No, y Alejandra Prieto Tiene esta costumbre De utilizar distintos materiales Para lo mismo Claro Para poder comunicar esta inmovilidad Sí Sí Además, bueno Ahí vamos a ver que Se tuvieron que mandar a hacer Herramientas especiales Para poder ver Para poder Claro Esculpir Esculpir el carbón Porque es algo complicado Sí, muy complicado Se rompe, se daña Es frágil Tiene obras famosas Como la lámpara colgante La lámpara de lágrima Sí Así que bueno Vamos a ver el video Y ahí comentamos un poquito mejor Vamos Muy bien En este capítulo de la serie Arte contemporáneo chileno Conoceremos a la artista visual Alejandra Prieto Quien nos enseñará Cómo se pueden crear esculturas A partir del carbón mineral Arte contemporáneo chileno El reflejo de 10 artistas Serie documental Soy artista visual Trabajo con varias técnicas Video, foto, escultura Y principalmente Estoy trabajando Hace ya un par de años Con carbón mineral El método está como Súper ligado Como la investigación técnica Con las ideas Que se me van ocurriendo Es como que Se va buscando La mejor manera La mejor técnica O la mejor Como disciplina Dentro de las artes visuales Para expresar La idea que quiero Estaba haciendo unas cosas Con comida Y necesitaba Algo color negro Que se notara lo que es Y me acuerdo Que me puse Unas maquetas Le puse como Que se yo Carbón de parrilla Y ahí dije Voy a hacer algo Como un poco más Más cuento Que tenga como más Lectura Y ahí Donde llegué Al carbón mineral Que es de las minas Y todo Porque tiene como Más historia Más cuentos Mis métodos Son súper Como técnicos ¿A qué me refiero? De que el carbón Es un material Que ensucia mucho Que necesita Cortarse Con ciertas máquinas Que se llevan al agua Entonces Necesito trabajar Con gente Con espacio Y eso va determinando Como el método Tomo una piedra Se la corto al agua Y después la voy esculpiendo Con distintas máquinas Me dijeron Que esto se trabajaba Parecido como Al ladrillo O cosas como Materiales Como que sueltan polvo Entonces ahí Tú llegas Que se yo A tales máquinas Y después Para pulir Y cosas así Las cosas Del mercado No están Entonces yo Unas lijas Más grandes Se las ponía Al dremel También trabajé Con un artesano Que me Como unas hachas Chiquititas Que había que lijarla Y todo Para al principio Como tallarla Trabajar con Materiales Que tienen una cierta Como Son súper Como fuerte Por su propia Organicidad Ya sea La comida Porque se Dura un día El carbón Porque es contaminante Como todo El método Hace que uno Se tiene que Adaptar a ellos Y te va Como dando Pautas De lo que tienes Que seguir haciendo Yo no los puedo Manejar como A mí me gustaría Manejarlos Pero Esa es la gracia A continuación Conozcamos Algunos de los Referentes Que han marcado La obra De Alejandra Uno de los Artistas Más importantes Del siglo XX Fue el alemán Joseph Beuys Quien pensaba Que todo ser humano Era un artista Beuys Fue también Profesor Y activista Político Su trabajo Habla de Ecología Psicología Y flujo energético Entre muchos otros Los suizos Herzog Y de Merón Entraron en la escena Arquitectónica A principios De los años 80 Su propuesta Explora las características Expresivas Propias De cada material Para llegar A la forma final De cada edificación Sus elementos De trabajo Más recurrentes Son La madera El vidrio Y el cobre Es como Muy concreto Todo como Lo de la inspiración Pero no es que Uno está así Y te llega un rayo Sino que Investigando Se arman unas relaciones Que yo creo que ahí No sé si es la palabra Explicación Pero se producen cosas Como bien Bien estimulantes Bien bonitas Hacer arte Es cierto Que es como Migo Ir al psicólogo Como que uno Y no esa cosa Como desguata Que ya yo pinto Y sale una cosa Que no sé lo que es No Sino que tiene que Como que uno va Como analizando Por qué se te van Ocurriendo Tales cosas Y a la vez Cuando lo tienes Más o menos claro También puedes Ir llegando Con más conciencia A otras ideas Cuando supe Que el carbón Era como Primo o hermano Del diamante Químicamente Son lo mismo Solamente Que están como Como ordenados Atómicamente Diferente Pero a la vez Son los materiales Más lejanas Porque este es El más bastardo El más feo El más contaminante Con el más deseado El más elegante El más bonito Como que venía muy bien Hacer esta lámpara Porque tenía Como muchos diamantes Y tiene esta cosa De que la lámpara La lámpara Está en casas Más grandes Con toda esta cosa Como más factuosa Que tiene esa cosa De contraste Entre el diamante Y el carbón Tengo mucha Como cercanía Con Melipilla Porque Ha sido mi padre Agricultor Y siempre Pasaba tres meses Vacaciones allá Y hace tiempo Empecé a hacer Como una película Algo que en un futuro Me gustaría que fuera A grabar A mi sobrino Que juegan Como con los hijos De los cuidadores De allá Que de cierta manera Tiene algo Como muy adultobiográfico Que es lo que yo hacía Y mi idea Es como seguirlos grabando Como van creciendo Y un poco Lamentablemente Como se van distanciando Como así Como te decía Como el diamante Y el carbón Se podría decir Que, qué sé yo En el campo Como las relaciones De estos niños Que son como Diferentes clases sociales Por decirlo así Y con el tiempo Me iba dando cuenta Que tiene como mucho Que ver con Con mis propios rollos Esa fue De la primera obra Que partí Con una idea Muy clara Que yo veía Me llamaba la atención Nike Que todo nos encanta Pero a la vez Tuve ahí Como las hacen Que es bien Las hacen Con niños Y si no es con niños Con gente Que se yo De Generalmente de China En Malasia Que se yo Que lo hacen a mano Les pagan muy poco Y esa relación Un poco la vi Con lo del carbón Que es un trabajo Súper rudo Peligroso Que tampoco Paga muy bien Y esa era Una relación Como bastante clara Y eso lo uní Esas dos cosas Como invisibles Que tiene el carbón Como material Con el Con cómo se hace La zapatilla Y a la vez Como lo hago a mano Ahí se como Que se une bien Creo Y cada día Creo más Que si los trabajos Están Hechos como Con dedicación Honestamente Con ideas propias Que uno vio En una revista Que le podían pegar Cuando está como Toda esa búsqueda Toda esa como Seriedad Y esa como Amor a lo que uno Está haciendo Yo creo que No sé por qué Yo creo que el espectador Siempre se va a comunicar No sé si le va a gustar O no le va a gustar Pero Se va a relacionar Sinceros Si le va a gustar Sinceros Muchas veces Lo ha sacado Esa porque Esa porque O no le va a gustar O no son Direct Presentación Regresa. Bueno, ahí volvimos del video de Ángela Prieto. Vieron que ella hace mucho objeto. Ahí mostraban la zapatilla Nike, que a ella le gustaba mucho la marca Nike, pero que también mostraba como el esfuerzo que tenía en la creación de esta zapatilla, que era muchas veces hecha por niños, o si no, por gente en China. Y eso también lo trataba de retratar en la pieza de carbón. Relación al carbón con este esfuerzo, con este servicio para hacer nuestra vida. Ahora, Nacha, te das cuenta que esta es una inyección para las personas que hayan observado este video, de entender que en el fondo, en base a nada, puedes crear. O sea, solamente necesitas tu creación. Porque a partir de que lo hace en carbón, todo puede suceder. O sea, bueno, igual ahí se ve que tuvieron que hacer herramientas especiales para que ella pudiera tallar el carbón. O sea, es complicado. Se tuvieron que hacer unas hachas especiales, tuvo que comprarse ciertos materiales que eran parecidos a los que se usan en ladrillos, usan hijas más gruesas. De hecho, tiene personal que trabaja con ella para que también le vayan preparando el carbón, porque este carbón también se corta al agua. Sí. Entonces, es todo un proceso, es todo un método. Sí, es largo. Claro. No es algo que se... La creatividad me llama la atención y especialmente la creatividad, porque al inicio del video también se muestran algunos retratos de ella, de sus creaciones y de los trabajos que ha realizado. Utiliza, por ejemplo, pan, longaniza, salchicha, brownie, queque. Son alimentos no parecidos, pero ella los convierte en esto y se ve como si fueran... Hay sillones, hay sus sillones. Sí, ella ha probado con mucho... Sí, ella. Y es como sepárico, es como también entregarle un momento a la persona que ve esto de alegría, porque también tú te causas cierta sensación de simpatía. Ahora, lo importante, lo motivante que es para que todos los niños, señoras, que tengan alguna idea en su cabeza, se den cuenta que todo puede pasar. ¿Algo más nos trajiste, Marín Nata? Chiquillos, sí. Les traigo un video sobre el adobe. ¡Ah, mía! Adobe, material de construcción, para que no nos confundamos. Material de construcción a lo largo de Chile. Antiguo. Muy antiguo. Muy antiguo, muy rústico. Que si está bien hecho, soporta mucho. Si está mal hecho, pasa mucho de lo que vamos a ver en este video, que es que se cae y termina en ruinas. Vamos a ver. Así que veamos el video. Esa era la casona de la parte del fondo que había acá, el fondo Peralillo. Esta casona le iban a restaurarla de nuevo y no sé qué pasó, porque la alcanzaron a empelotar algo, sacarle algo. Pero así quedó después del terremoto y estaba habitable. Mira, mira aquí, está todo prendido esto. Mira aquí, estos son los espesores de los revocos y mire. Ve que también tiene paja, mire. Y los adobes también, mire. Pero el adobe tiene paja más larga. Esta se vino abajo con el terremoto. Esta construcción debe tener sobre 200 años. Y estas casas son una de las primeras que se hicieron porque esta era la calle principal que llegaba al parque ante el dueño del fondo. Este era un fondo antes. Y esta era la calle principal que llegaba a las casas patronales. Eran todas casas como esas del frente, ¿eh? Casi todo se vino abajo. Casi todo lo que era de adobe. Si usted entraba por la parte de atrás, era un desastre total, totalmente disuelto, todo el pueblo. Esta parte hay que hacerla toda nueva porque ve que está toda cortada, mire. Se puede reparar. Se mejora por la calidad del adobe. También se mejora por la escuadra que le digo yo que hay que ponerle. Ese tabique al arreglarlo, en vez de ponerle el alambre que tiene, nosotros le ponemos listón, un listón de purgar. De una por una, sí. Y así cerquita, a 10 centímetros uno por otro. De un lado para un lado y por el otro lado, en el otro sentido. Ese murallón debe tener 60 centímetros de ancho. Porque el adobe está de punta, si ya está de estado. Cuando el adobe se pone en ese sentido, se llama muralla de cabeza. El adobe atravesado por la muralla, no al hilo. Esto es muy bueno, muy bueno. En invierno usted le pone una calefacción poquito, si usted se aspira. Usted en el verano para dormir siesta, usted tiene que tapar. Permiso. Esta muralla se vino abajo desde arriba, mire. De la parte del medio del linter de la puerta, todo. Hasta aquí. Se vino abajo. Y esto se renovó de nuevo, mire. Esta es la vez que está sanita. Esa parte estaba cortada también. También se reparó. Ese es un tabique. Ese lo alistonamos de nuevo y se revocó de nuevo. Esto también era un tabique. También lo alistonamos de nuevo y se revocó de nuevo. El adobe, el barro en sí, debe tenerlo no menos de una semana el barro hecho. Mientras más tiempo tiene, la paja tiende a podrirse. Y eso es lo bueno para el adobe. Mi papá decía que esté de hondito el barro. Se revuelve con caballo y ya una vez que ya está una especie de urpu claro, se le aplica la paja. Y vamos metiéndole el caballo que lo vaya revolviendo la paja con el barro. Así la uso para el reboquillo. No más larga. Y no así para los adobes. Los adobes tienen que ser más largas, mire. Por decir, de ese porte. Unos 30 centímetros. Un adobe con paja larga a usted se le cae, puede que se le rompa. Pero no es muy fácil. Mientras más tiempo tiene con la paja, mejor es. Porque la paja tiende a podrirse. Y al podrirse la paja, menos se le parte el adobe. Adelante se le salió bien. Esto no tiene que estar ni muy claro ni muy espeso. A algunos le pasan una tabla encima. Pero no es necesaria la tabla. Mire. Ahí tiene uno, ¿eh? Si es re complicado. Si hay que saber hacerlo en adobe también. Bueno, acabas de mostrar un video, María Ignasi, que debo reconocer que es uno de los temas que a mí más me gusta. Yo soñaba cuando eras chica tener una casa de adobe. Sí, bueno, es un... Así la media... Es un... Una forma de construir. Sí, es un implemento de construcción. Sí. Usado desde muy antiguo. Muy rústico. El cual, puesto correctamente, puede durar eternidades. Claro. Es un aislante natural, como decían ahí en el video. No llega... Aisla mucho el medio ambiente de afuera. Te protege del calor. Crea una especie de microclima, lo que hay dentro del adobe. Sí. Lo que sí hay que tener cuidado es que muchas veces, muchas personas lo construyen, se construye mal, y ahí es lo que pasa cuando se cae. Bueno, lo que dice la persona ahí, el amigo que está en televisión, es que hay que esperar que el adobe esté bien hediondito, esté bien hediondita esta mezcla, y una vez que ya está podrida la paja en el barro, inmediatamente empezar a hacer estos bloques. Sí, eso hay que recordar, que el adobe es paja con barro. Eso. Eso es el material de construcción. Bueno, hay datos históricos que también en la época de la colonia, al adobe, en algunas construcciones, se utilizaba el huevo también. Era parte de la mezcla. Ya. ¿Con el adobe? Era parte de la mezcla. Bueno, ahí les traje ese video. Pero, ¿sabes qué? Y lo otro, actualmente, para terminar lo que iba a decir, actualmente se ocupa todavía para construir unos de barro. Sí, claro, y hay muchas casas en el norte y en el sur que están construidas de adobe. Claro. Y han soportado terremotos, así como hay otras que también se han caído, por supuesto, pero hay algunas que han soportado terremotos y terremotos desde antes del terremoto de Valdivia, que todavía siguen ahí en pie y funcionando. De hecho, uno acostumbra a salir con los niños a partes rurales, ve casas construidas con este material, y tú no les puedes explicar acerca de cómo se crea esto, cómo se construye. Así que te agradezco harto el video, porque en realidad es un muy buen dato para compartir con los niños. Es un dato, sí. Es parte de nuestro pálpebra. Ahora les traigo otro video que no tiene nada que ver con lo que vimos recién. Es un video que, personalmente, a mí me gusta mucho. Espero que a ustedes les guste mucho también. Se trata de un grupo musical de cámara que se llama Salud Salón. Ellos se constituyeron en el 2000 en Hamburgo. Son dos violinistas, una violonchelista y una pianista. Las que son el núcleo central son las dos violinistas, que son las que vienen desde el principio, desde el 2000. Y tanto la pianista como la violonchelista se han ido cambiando durante los años y todo eso. Se han presentado en muchas partes del mundo, en Canadá. Fueron agregadas culturales en Shanghái. Así que tienen un estilo de tocar música un tanto distinto. Yo quiero que lo vean primero y después lo vamos a comentar. Mariela. Mariela. ¡Gracias! 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 Y me llamó la atención, de hecho ya las conocía, pero ellos utilizan mucho el instrumento como medio de comunicación y comunicar emociones, estados de ánimo. Aparte que ahí tienen un guión establecido donde va expresando distintas situaciones. Y claramente para ellas es un juego y se nota que lo pasan muy bien mientras lo hacen. Bueno, sí, utilizan mucho humor. Y que son muy secas en lo que hacen. Son muy pelitas en lo que hacen. Muy capas. Bueno, ahora les traigo un último video. Y a ver qué nos vamos a... Pero, así como ustedes me reciben con las carnes de escudero que yo muero de hambre, bueno, yo ahora las voy a hacer. ¿Ah, sí? Vamos a ir a ver un video sobre cómo hacer una pizza casera. ¡Uh, algo rico! ¡Vamos! Así que vamos y volvemos. Bueno, la gracia es que esta pizza, la masa es casera. Es muy fácil hacerla, como ahí se puede ver en el video. Y aparte de que es entretenido, porque ahora que viene el fin de semana, bueno, mañana ya es viernes. El sábado, por ejemplo, se puede hacer con los niños. A los niños que les encanta esto de amasar y todo esto. Se deja reposar la masita por una hora para que crezca. Y ahí después se... Se divide. Claro, se divide dependiendo del porte de la pizza que se quiera hacer. Se acelerea. Y se... Bueno, ahí se le echa salsa de tomate, se le echa el queso después, supongo. Sí, por... Invitable que no vaya el queso. Lo bueno de esta receta, María Ignacia, es que en la vida diaria no dura más de 30 minutos realizarla. Claro, esa es la gracia. Y además que se puede... Se hornea por 15 minutos, lo que más demora al final es el dejar... El respirar la masa. María Ignacia, ¿por qué nos haces esto a esta hora de la mañana? La masa ahí... La masa estaba cluda cuando se puso los ingredientes, ¿cierto? Sí, todavía está. Sí. Después se hornea. Se pone todo junto. Todo al mismo tiempo. O sea, más rápido. Sí. Más rápido aún. Y está rico como para hacerlo para el fin de semana, como bien decía. Es que es rico además porque se puede hacer en conjunto. Como a los niños les gusta tanto esto de amasar, se puede hacer que los chiquillos, los niñitos vayan amasando. Mira, ahí estamos viendo la repetición. Y podemos hacer incluso, ¿no de ese tamaño? Unas pisetas más chiquititas para que cada una... Más chiquititas, depende ahí del molde que uno corte. Claro. ¿Cierto? De tu hijo. Y si no tienes molde con una taza, con un vaso. Y le puedes colocar los ingredientes que tú quieras a esta pizza. Sí, eso es lo mejor. Como cualquier pizza. Ahí lo único que se demora porque se hornea por 15 minutos, que es poco. Porque la masa de la pizza se deja delgado. Como para que sea una especie de pizza a la piedra. Perfecto. La gracia es que lo que se demora más es el dejar reposar la mezcla en el fondo, la masa. Se deja reposar por media hora. Eso es lo que más se demora. Oiga, muy agradecido por todos los videos, sobre todo por este último video. Pero sí, para la próxima nos puedes traer la pizza. Voy a traer la pizza comida para contarles cómo era. María Ignacia, son las 11 de la mañana ya con 4 minutos. Y te queremos despedir con un fuerte aplauso. Y invitar a todos nuestros amigos también. Aquí va el siguiente comercial. Un nuevo integrante ha llegado a Winsor. Ven a conocer a nuestra jirafa recién nacida y disfruta junto a ella a todos nuestros animales de la sabana africana. Además, te esperamos este sábado 2 de julio a las 12 horas para disfrutar con cachureos en vivo en Winsor. Ven a cantar y bailar junto a Epidemia, el gato Juanito, Marcelo y todos sus personajes en un show pensado para grandes y chicos. Compra tus entradas solo vía Ticket Pro antes que se agoten. Winsor, tienes que vivirlo.